Alejandro Goich es uno de los pocos actores chilenos que hace parte de la película Los 33 en el rol de Franklin Lobos, uno de los 33 mineros que fueron rescatados de la mina San José. El asunto es que Alejandro Goich, tal como dicen los críticos quienes vimos la película, casi ni se lo ve en la película, parece que han recortado bastante a ese personaje. Pero bueno, además de eso, ya se ha instalado una cierta polémica a propósito de la crítica que hizo Leopoldo Muñoz en LUN, le pidieron que la suavizaran, él presentó la renuncia, dice que es un acto de propaganda política, evidentemente, esta película. Bueno, ¿qué opina Alejandro Goich, que está acá con nosotros? ¿Cómo te va Alejandro? ¿Bien? Hola, buenas, gracias por invitarme, Cecilia, un gusto verte. Igualmente. Bien, te ves. Bueno, a ver, ¿usted vio la película? No, lamentablemente no vi la película, así que poco puedo reforzar. O sea, mira, vi parte importante de la película cuando hice el doblaje al castellano. Ya. ¿No? ¿Y cómo sabes que te recortaron bastante las escenas? No, pero mira, ¿sabes qué? Sobre eso, bueno. Vamos por partes. Sí. ¿Quedaste contento con la película? Yo, mira, con lo que vi, porque no la vi, te debo confesar, ¿sabes por qué no la vi? Porque no fui invitado yo al estreno. ¿Cómo que no fuiste invitado? No, fui invitado al estreno. ¿Por qué? Yo pensé que no habías querido ir o que estabas ocupado. No, 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 no recibí ninguna invitación para ir, ¿no? ¿Pero cómo es posible? La verdad es que es un misterio siendo parte del elenco, ¿no? Pero, pues hay muchas razones, negligencia, cosas que no creo, porque yo sé que los anfitriones tenían mis datos. Perfectamente no habíamos comunicado alguna vez, ¿no? Para ver una especie de preestreno de avant-premier privada. ¿Pero los otros actores chilenos o actrices fueron invitados? Sí, todos, todos, todos. ¿Y por qué esta discriminación contigo? No lo sé. ¿Qué sospechas? Bueno, me imagino, mira, la verdad que el estreno, ostensiblemente, fue un acto político. Yo diría que fue el gran lanzamiento de la campaña de Sebastián Piñera. Bueno, corroborado por lo que leí hoy día, que acto seguido, Piñera viaja al norte, ¿no? Y hace, ¿no? Presentaciones, digamos, en cuatro, va a hacerlo con la roulette, creo, y mayor, ¿no? Presentaciones de la película. En su momento es obvio, ¿no? Incluso uno podría pensar que en el origen de la película también, porque tú sabes los principales impresionistas, ¿no? O el principal es Carlos Eugenio Lavín, ¿no? Mike Meda voy a amigo de Carlos Eugenio Lavín de la infancia, y todos son amigos de Sebastián Piñera. Así que también uno podría, ¿no? Dado este resultado final de la puesta en escena, él en el Teatro Las Condes, particularmente elegido, porque además ahí hay, teniendo bastante menos butacas que el municipal, la mitad, ¿no? Y que originalmente era el lugar donde se iba a hacer, ¿no? Se hizo ahí, por razones, a mí me parece novia, de control de los anfitriones, uno de los más importantes dirigentes de la UDI, de la masa, digamos, de controlar este acto completo, digamos, ¿no? A ver, Carlos Eugenio Lavín es uno de los principales inversionistas que puso el dinero para que esta película se realizara. Él, recordemos, que está en calidad de imputado y formalizado por delitos tributarios y sobornos en el caso Penta. Y hay, de hecho, cuando se... Oye, para ser justo debería yo agregarte lo siguiente. Al micrófono. Bueno, hay otros, ¿no?, inversionistas, empresarios honorables, digamos, que están, ¿no?, que invirtieron en este proyecto, ¿no?, que sí querían hacerlo en el municipal de Santiago, ¿no?, que sí han tenido una actitud, digamos, desde el punto de vista de los intereses de los mineros, digamos, solidaria y etcétera. Pero a ver, Alejandro Goycho, vamos, terminemos los eufemismos. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que hubo una especie de, no sé, un acto deliberado de no invitarte a ti, Alejandro Goycho, porque eres un hombre izquierda? ¿Que apareces poco en la película por esa razón? ¿O porque hiciste alguna crítica? ¿Qué crees tú que hay detrás de todo esto? Bueno, mira, sabes que es probable que haya sido así. Yo hice en Colombia con Antonio Bandera, ¿no?, un video de apoyo a Michel Bachelet, ¿no?, pocos días antes de la segunda vuelta. Y desde ahí se generaron muchos problemas, ¿no?, de la producción conmigo, ¿no? ¿Y por qué no con Antonio Bandera, si también lo había hecho contigo? No lo sé, ¿no?, no lo sé. Ahora, obviamente Antonio y Lu y Mario Casa y el resto del elenco, y Judith Binoche, etcétera, no tienen idea. Ellos vinieron, ellos son trabajadores del cine, hicieron la película y vinieron felices, digamos, al estreno de su trabajo, ¿no?, que... y punto, digamos, no conocían el contexto, no conocían a los personajes, no sabían, digamos, que eventualmente se iba a usar políticamente esto, ¿no? Así que... No, pero yo sí. Y esas personas sabían que yo efectivamente sabía perfectamente. Y mi opinión es, en real, sobre el tema, desde la perspectiva política, no artística, ¿no? Tenemos que recordar eso, sí, porque hay que ser un pequeño megaculpa. Uno tiene que arrinconarse siempre a los principios. Porque si uno se acuesta con un niño, amanece mojado. Eso te dice... Si uno trabaja con Hollywood, no, obviamente, donde prima el negocio y no el arte, ¿no?, y donde prima también la política y no el arte, muchas veces, y en particular con este tema, ¿no? ¿Te arrepientes? No, 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 en absoluto. Yo soy un trabajador, es como que se arrepentieron, un trabajador, no sé, de la Coca-Cola... No, pero te arrepientes de haber participado en una película que tú ahora consideras un instrumento de propaganda política, o sabías que podía pasar eso y igual aceptaste. No, 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 no tenía la menor idea que iba a ser usada la película, digamos, desde el punto de vista como bandera política, y menos, digamos, para la... la, ¿cómo se llama?, el relanzamiento de la campaña para un segundo periodo de Sebastián Piñera. No, 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 no tenía esa información en lo absoluto. No, lo que sí sabía que era una película de Hollywood, y uno ahí, y yo he hecho cinearte con directores, con integridad artística, digamos, que no están al servicio ni del negocio ni de la política, ¿no?, que son independientes y que, obviamente, su compromiso es con su creación, ¿no? Bueno, pero son dos temas distintos. Una cosa, una película hollywoodense, hay muchas películas hollywoodenses muy buenas, Alejandro, ¿no?, pero hay, tú dices, bueno, una película que está hecha para, con un espíritu más comercial, para que sea masiva, en fin, ese es un tema legítimo. Es un tema legítimo, absolutamente. Otro tema que me parece más delicado es que sentirte que hiciste, participaste en una película que después pueda ser un instrumento y que, además, tenga un componente como de casi censura a Alejandro Gómez, o algo así. Mira, más que lo personal, yo te voy a decir que, ¿no?, y yo creo que ahí puede haber habido problemas y, obviamente, yo era un convidado de piedra, si es que asistía. No, es mi opinión reiterada sobre el tema de este suceso en los mineros. No, te voy a contar una anécdota, ¿no? Sebastián Piñera, estando con la primer ministro alemán, Merkel, que es Angela Merkel, conservadora, dijo, bueno, bueno, y es el de Chilean Way, este término que acuñó. ¿Tú sabes lo que le respondió Merkel? Que, obviamente, no sale en la prensa chilena, por razones obvias, que todos conocemos, ¿no?, la infinita y permanente censura, o, como diría Chesterton, la peor mentira, la verdad a medias, ¿no?, permanente, y uno recibe a través del duopolio de información, la gran mayoría de la radio y la gran mayoría de los canales, salvo usted, ¿no?, y Radio Bio y muy pocos otros, ¿no?, le dijo, no, ¿sabe qué, presidente? Yo prefiero de German Way, ante la estupefacción, ¿no?, de este caballero y de la prensa que estaba ahí. Le dijo, porque, mire, la posibilidad de que ocurra, por las razones que ocurrió, un accidente de esta naturaleza, es prácticamente imposible en Alemania. La seguridad, las leyes, la fiscalización de la seguridad en nuestras minas, hace imposible que hubiera ocurrido algo como lo que ocurrió en la mina San José. Y, segundo, ¿no?, la situación de esos mineros sería óptima desde el punto de vista de su calidad de vida, de su protección, de su cuidado psicológico, ¿no?, de sus condiciones laborales y de vida, no, porque nosotros tenemos aquí leyes laborales, digamos, que protegen a los trabajadores. Así que, con todo respeto, yo prefiero de German Way y no de Chilean Way. Porque lo que hay que decir es dos cosas. Ahora, reflexionar un poquito, hay una responsabilidad del Estado chileno, y en ese momento del gobierno de Viñera, en el hecho de que haya habido ese accidente por negligencia empresarial y de falta de fiscalización por parte de las instituciones de la minería del Estado. Eso es uno. Le decían los kamikazes a mis amigos, yo me decía, amigo, hay varios de los mineros, ¿no?, porque por hambre, por eso vende un trabajador su fuerza de trabajo, ¿no?, de todas maneras, sabiendo las condiciones, ¿no?, absolutamente precarias de seguridad, ellos trabajaban en esa mina, ¿no?, y entonces ese es el motivo. Y, segundo, otra reflexión, el heroísmo, digamos, del presidente Piñero de Goldberg. Yo pregunto lo siguiente, es razonable pensar que si yo no tengo la certeza de que esos mineros están muertos, no teniendo esa certeza, ¿no?, algún tiene el deber una autoridad política de seguir buscándolo. No ha hecho nada extraordinario. Puede pensar uno para no poner a alguien de izquierda, o progresista, o qué sé yo, que Jorge Lesandri Rodríguez hubiera dicho, no, mira, me tinca que no están vivos, entonces no, paremos la búsqueda. Es ridículo. Lo único que ha hecho es cumplir con el deber, de un deber no cumplido, de haber, no, tener legislación y fiscalización acuciosa. Tú sabes que esto es pan de todos los días en la pequeña y mediana minería. Me contó Franklin Lobos que él había Estado y su familia, y por eso le tienen completamente, ¿no?, vedado, trabajar en una mina, al interior de una mina. Ya se había quedado cuatro días encerrado en una mina antes. Esta es la segunda vez. Es decir, esto es la vida de los mineros y por falta de seguridad en esas minas. Así que de héroe, nada. Estamos conversando con Alejandro Goich, actor chileno, uno de los actores que aparece en la película Los 33. El otro tema, como decía yo al comienzo, que ha llamado la atención es la renuncia de Leopoldo Muñoz, que hace años que hace crítica de cine en las últimas noticias. Tú sabes la razón, te la voy a decir. Sí, a ver, cuéntala tú. Pero mira, yo sé, primero quiero mandarle un saludo al pueblo Muñoz, ¿no? Encuentro que... ¿Sabes qué? Es gratificante. Es lo mismo que está hablando de Viñera, ¿no? El hecho de perseverar y de hacer la responsabilidad es lo mismo. Lo que ha hecho Polo es simplemente ser un periodista íntegro. Punto. ¿No? Como no hay muchos, resulta, digamos, un acto aparentemente heroico. Yo te voy a decir una cosa. Y quiero saludarlo y aplaudir esa integridad del pueblo. Porque él no... ¿Sabes qué? Pero a ver, contemos los hechos, Alejandro, porque no todo el mundo está enterado. Él escribe una crítica. En esa crítica, él dice que la película no era muy buena, ¿no es cierto? Que el presidente Piñera aparece en la historia con menor relevancia que el exministro Lorenz Goldberg y concluye que el largometraje cumple con lo mínimo para las expectativas de una película mediana en Hollywood. Y entonces le pidieron que la suavizara, que se la editaron, en fin. Y entonces él decide presentar la renuncia. ¿Y qué dice después en una entrevista a Leopoldo Muñoz? Bueno, que él encontró que esto entonces estamos ante una presencia de una herramienta de propaganda. denuncia todo esto, dice, en ese sentido el film crea un caldo de cultivo para las elecciones y campañas que se vienen de aquí a poco. Los espectadores se van a dar cuenta de estos trucos de lo que se busca en esta película. Y recuerda que uno de los inversionistas es Carlos Eugenio Lavín, que aparece en los créditos. Esos son los hechos. Eso, más que por sus juicios, fíjate tú, a los cuales tiene derecho a un crítico, ¿no? Por el amor de Dios, ¿no? Pero más que por sus juicios, fíjate tú que no querían que se, ¿cómo se llama? Que se publicaran hechos. O sea, el que se mencionara, ¿no? Cosa ridícula, porque aparece en la película como productor ejecutivo que Carlos Eugenio Lavín era uno de los principales inversionistas, fue uno de los motivos, ¿no? A los cuales se negó de sacar esa información. ¿Sabes qué lo encuentro gravísimo? Y habla... Yo lo encuentro muy grave, muy grave desde el punto de vista del periodismo. Yo no sé si los colegas van a alzar la voz, digamos, en este caso, que no es el primero. Yo y tú y yo tenemos antecedentes de múltiples casos, ¿no? Pero volvamos a ti. Hay fuentes de información que uno no... Bueno, que son fuentes que por ser fuentes uno tiene que guardarlas, ¿sabes? Que hablan de cierto castigo a Alejandro Goitsch y de órdenes que vienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, de Carlos Eugenio Lavín o gente cercana a él diciendo, ¿sabes qué? A este tipo, sáquemelo de la película porque no lo quiero. No lo quiero porque opina esto, esto y otro. Digamos que, a ver, digámoslo desde otro punto de vista. Es plausible y razonable que haya sido así, por mis opiniones, frente a el fenómeno de los mineros, ¿no? Y de la propia película, ¿no? Así que, sí, pues... Es una pena. Yo todo esto lo considero triste porque una epopeya humana, ¿no? De estas víctimas que fueron los mineros, ¿no? Hermosa, con todas las dimensiones que puede tener, el hecho de estar en una situación límite, como estar encerrado a 700 metros, con todas las virtudes y todos los defectos y todos los miedos humanos, ¿no? Podría haber sido una belleza enorme, digamos, si el fin hubiera sido puramente artístico, ¿no? Entonces, en eso... Además... Eso, querida, es una pena la utilización. ¿Sabes qué espero yo? Te voy a decir algo. Eso. Yo espero que le vaya bien a la película. Y te voy a decir por qué. Por un solo motivo. Los mineros van a recibir un... creo que un 7, 7,7% de las utilidades de la película. Y eso me parece que es el único motivo por el cual yo podría estar feliz de que le fuera muy bien a la película. ¿Tú has pedido explicaciones a la productora en Chile? ¿Por qué no te invitaron? ¿Por qué te invitaron así? ¿Por qué sí es verdad que te están censurando? ¿Algo? Mira, bueno... ¿Hasta dónde llega tu rabia o tu descontento o tus ganas de decir, saben que esto no puede ser? Yo creo que es inaceptable en cualquier, digamos, de que haya una discriminación por razones políticas, ¿no? En cualquier creación artística de cualquier naturaleza, ¿no? Pero la verdad es que, por haber, ¿cómo te lo puedo decir? No quiero, en mi espíritu, no quiero mezclarme con este tema. Bueno, no sé si me explico. Yo cuento esto, pero no entiendo desde el punto de vista humano este mundo, estas personas, simplemente, ¿no? Y quiero estar lejos de lo que ellos significan. La avidez del poder y del dinero y de cualquier cosa, ¿no? En fin, justificar un medio y de aprovecharse de las personas, de humillar a las personas, de explotar a las personas, censurar a las personas. Bueno, expande todos los días nuestro sistema capitalista muy especial, salvaje, que tenemos aquí en Chile. Así que, en lo personal, simplemente, quiero alejarme de todo ese mundo al cual no pertenezco. Y que me pone tremendamente triste porque me da poca esperanza del estado del arte espiritual de Chile y de su gente, ¿no? Fíjate que lo único interesante en el último tiempo ha sido políticamente, yo te voy a decir una cosa, este cabro, Gaspar Silva se llama, un diputado independiente de derecha, la renacionalización del cobre. Fíjate que me abrió una pequeña ventanita de esperanza de que un hombre que no es de izquierda, ¿no? Haga una propuesta racional, que es de las pocas cosas, digamos, recursos que podemos resolver, los temas de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? Bueno, volviendo a los 33, el presupuesto de la película es de cerca de 40 millones de dólares, la mitad fueron aportes de Carlos Eugenio Lavín para la película, lo cual a priori, ¿por qué no? O sea, a no dudar, ¿quién puede no pensar de que hay una intencionalidad política? Desde el origen de la película, de este sector de inversionistas, ¿no? Del propio Piñera y de la puesta en escena que acaban de hacer en el estreno. Es obvio, y recorrió el país, Piñera, digamos, con la película, con la ruleta y con Mayol, etcétera, ¿no? Y eso es a lo único que se puede aferrar, porque además Piñera está en una situación, ¿no?, de completo silencio y sin moverse, porque si se movía un poquito a la izquierda, penta. Si se movía un poquito a la derecha, huevía una hueá andina. Si se movía un poquito para el frente, cascada. Si se movía, huevía en el culo, soquimich. Es decir, ¿no? Entonces, este es su momento. Yo, del punto de vista frío político como analista, sin compromiso ninguno, era su momento. O sea, es ostensible que es así. Ahora, te reitero, quiero que le vaya bien para que los mineros reciban algo, ¿no? En una situación, la gran mayoría está en muy precarias situaciones. Así que eso es lo único que quiero, en realidad. Bueno, vamos a ver si con el paso del tiempo Alejandro Goitsch empieza a conocer otras informaciones, o se le empieza a abrir más el panorama, y ya me lo imagino haciendo declaraciones todavía más puntudas. Bueno, vamos a ver qué pasa. En todo caso, gracias Alejandro Goitsch. Pero quiero, ¿sabes qué? Quiero decir de verdad. Dentro de los mercenistas hay gente honorable, ¿no? Empresarios honorables como Leopoldo Enrique o como Guillermo Guerrero, que han estado permanentemente, me han preocupado del interés de los mineros, que finalmente es su vida, su historia, es su época, bella. No la del señor Piñera, ni el señor Golbo. Que te vaya bien. Gracias. Bye. Bye.